bueno aquí les traigo un corto vídeo y va a ser acerca cómo ajustar una llanta de una tela que está fallando pero en realidad es de que tenía un problema no era el ajuste aquí tengo esta es una tela de cuatro llantas esta llanta ya se ajustó esta también y las dos afrenan bien estas dos afrenan bien de hoy por otro lado esta llanta afrenaba bien y la llanta que estaba aquí no afrenaba entonces tres dientes de la traerla trabajaban bien pero esta de aquí no trabajaba bien entonces en los cables parece que lleva una parte que va eléctrica que acaba por aquí no la tienen ahorita que pensaba que era eso la falla por la cual la traerla no ha frenado esta llanta pero el problema de que una llanta no va frenada bien pero esto fíjense aquí como está toda llena de grasa todo esto está lleno de grasa las brecas están llenas de grasa todas aquí como ven todo eso está lleno de grasa todo eso lleno de grasa en grasa entonces el problema es que el sello este está dañado este sello de aquí este sello hace que detenga que la grasa sea que sea el fondo no se venga para acá entonces este sello está dañado y la grasa se viene para acá y se moja todo todo dentro de grasa porque la grasa cuando se calienta se hace casi como agua entonces si este sello está dañado se mete la grasa totalmente es la grasa aquí se meten las brecas y ya no funciona y ya no funciona la llanta entonces se le estuvo ajustando las cuatro llantas incluso esta misma como pueden ver aquí se le gustó y no quedaba y no quedaba y esta llanta no trabajaba bien las otras tres sí pero fue el problema del sello que estaba dañado y le pasaba grasa a las brecas entonces ya saben ustedes si tienen una regla de cuatro de cuatro ruedas o de dos pero una está fallando saquen la llanta y vean si el sello este si es que lleva sello si es el mismo sistema de ustedes si este sello no está dañado si está dañado va a estar lleno todo de grasa así como ven aquí y aquí las brecas entonces pues esto va a ser un corto vídeo lo quise hacer ahorita que un amigo está haciendo el trabajo en esta trailer y si digamos muy importante porque él fue a comprar el sello ahorita entonces ahorita ya no tardan en llegar él le cambia el sello y pues ya no puedo hacer el vídeo ahorita que es una buena oportunidad ya que ustedes vean con sus propios ojos como está lleno todo de grasa aquí pero es por el sello este que está dañado entonces ya para sacar este sello pues buscan otro vídeo en youtube como sacarlo y meten el sello para atrás nuevo y arman todo para atrás incluso estas brecas se tienen que comprar nuevas ya está bien penetrado la grasa dentro bueno pues esto es todo es un corto vídeo si tienen una trailer que no le está fallando una una llanta que no frena bien pues ya saben uno de los problemas que puede ser que no está frenando una llanta es que este sello está dañado y pasa grasa a las brecas y no frena bueno este denle un dedito para arriba y suscríbanse a mi canal para más vídeos interesantes que voy subiendo y este es un vídeo corto este creo que es muy importante este vídeo porque no sabíamos realmente qué es lo que tenía y hasta que nos sacamos la llanta ya nos dimos cuenta que este es el problema bueno si ustedes tienen un problema pues aquí tienen la solución bueno hasta luego